Vamos a hacer lo más escueto y parco posible para poder dar esta explicación. Vamos a ver este video. Yo espero que ustedes hayan escuchado bien. Tú estás amenazando con destruirme. Sí, yo te voy a destruir. Tú estás amenazando con destruirme. Yo, yo sí. Yo sí. Yo sí. Eso fue en enero. A partir de ese momento, yo comencé a distanciarme de esa dama. Ya teníamos dos años distanciados y teníamos negocios juntos. Yo me distancié de ella por situaciones con su trastorno de personalidad, porque ella tiene problemas mentales. Con mi Dios. A partir de ese momento, comenzaron a vandalizarme mis vehículos. Yo quiero que ustedes sepan que el 14 de febrero esa señora me dio seguimiento y hasta una plaza pública llegó y en un vehículo que yo andaba le pichó las cuatro gomas, le rompió los retrovisores y los rayó. Luego, luego, fue a mi casa a otro vehículo que yo tengo e hizo lo propio también y se presentó a mi casa diciendo que no fue ella. En una terapia con una psicóloga, dijo que sí, que ella lo había hecho eso. No obstante, yo le pedía que me diera la documentación de las empresas que nosotros teníamos juntos hace más de un año. No me las quiso dar. El pasado 7 de julio se presentó a mi casa y me vandalizó otro vehículo que tengo en la casa. Cuando yo llego, me encuentro con este espectáculo, me le tiró líquido de freno al vehículo, me lo vandalizó, lo abrió y me le pichó dos gomas y lo rayó también. Ese mismo día, ahí está el vehículo abierto y vandalizado en el parqueo de mi casa. Ese mismo día, se presentó aquí al canal, donde las cámaras de seguridad pudieron notar su vehículo, acercarse al mío, pararse, picharle dos gomas. Míralo aquí, aquí está el vehículo, míralo ahí. Ese es el vehículo de la señora. ¿Cuál? Ese es el blanco. El blanco, un Honda Civic blanco. Míralo ahí. Ahí se para. Déjalo que corra para que podamos ver cuando hace la acción. Se para. Se desmonta, le picha una goma, raya el vehículo y le picha la goma de adelante. Eso es, eso fue aquí el día 7 de julio. Y se va. Una persona que está viendo la acción, le tira una foto a la placa. Mire la placa allá. Esa placa pertenece a esa dama. Oh, mi Dios. A esa señora. Al ver la acción, le tiró la foto a la placa. Automáticamente yo voy a la fiscalía de género, con mi abogado, instrumentamos un sometimiento inmediatamente. La señora, le mandamos un acto de alguacil y por poco agrede a alguacil y se negó a recibir el acto. Yo volví a la fiscalía nueva vez. Y mandaron a arrestarla para que vaya a comparecer en torno al caso. Una orden de conducencia. La magistrada Fanny Martínez. La señora se trancó en un lugar y no salió. La coronela de la policía que fue a buscarla y el equipo de la fiscalía no salió. Yo volví otra vez, dándole seguimiento, haciendo lo que la ley me permite. Es ahí donde la señora actúa y viene aquí, frente a esta planta televisora, armamos un escándalo. No sea tan ridículo, mi amor. Ya a mí me compreende. Está bien. No sea tan ridículo. Ya a mí no me hagan comprender. Como ya yo tenía una orden de alejamiento, volví otra vez a la fiscalía. Y ella dijo que me iba a hundir. Como ella tiene los papeles de la empresa que nosotros estábamos manejando, procedió en consecuencia a realizar una declaración de Istevi correspondiente a 111 millones de pesos. Y me manda el video de cómo lo hizo. De cómo lo hizo amenazándome, diciendo, ahora es que yo te voy a puñir a ti. Mira, este fue el procedimiento que ella utilizó. Miren, si se fijan, Julio Clemente, en broma y en serio, es RL. Ahí está el RNC, ahí están las claves, que ella las cambió. Cambió las claves para que yo no pueda acceder a ella. Y los correos. Ahí está procediendo a poner las claves para que no se vea en el celular. Y den un poquito más adelante. Miren los montos. Chequean los montos. Mírenlo ahí. Esos son los montos que ella está poniendo. 90 millones, 16 millones. Y se escucha cuando dice, tú va a ver ahora mismo, 16 millones para que complete los 111. Y te voy a puñir. Es aquí donde comienza esta campaña de difamación en mi contra. Ella misma manda los correos y se inventa un correo diciendo, viva el espectáculo. Y le envía a todos los periodistas de espectáculo y a todo el mundazo, esta declaración de ITEBI que ustedes van a ver a continuación. Mírenla aquí. Para que ustedes vean por dónde va la cosa. Miren esto. Miren. Autorización de pago de ITEBI. Total a cancelar. Todo eso es rectificable. Todo eso es rectificable. Mírenlo ahí. Ya tú pediste una... Yo pedí una certificación. En impuestos internos. En impuestos internos. Claro, es lo correcto. Como no tengo la clave que ella la cambió, tengo que hacer un duplicado de todos los documentos y ya procedimos en consecuencia. Mírenlo ahí. Pero no obstante a eso, ella me manda correos diciéndome, me manda los correos diciéndome, tú tienes una deuda en la DGI y vete a resolver tu cosa. Yo no sé cómo tú vas a conseguir crédito ahora. Yo no sé qué vas a hacer ahora tú con toda esa deuda que tienes. Ella le manda esto a todo el mundazo. Y hay gente que asegura que tiene recibos bancarios de esa transacción. Yo no sé de dónde lo sacaron porque eso es falso todo. Yo tengo aquí los recibos del pago de ITEBI de un presentador del show del mediodía que en un mes pagó 111 millones de pesos de ITEBI. No es el más importante de los presentadores. Yo tengo las facturas y cuando me llegaron las facturas dije no, puede ser un error, pero le pasé eso a otra persona. Buscaron los recibos bancarios. Ustedes saben que aquí hay unos teóricos que son unos leones de la NASA. Pero explicar 111 millones de pesos de ITEBI en un mes. Chequen aquí, vamos a ver los capture brevemente. Mira aquí. Las noticias tienen mejor efecto cuando salen los viernes o los lunes, ¿verdad? O sea, ella está diciendo lo que está, ella está anunciando ahí ese día, el día 10 de julio, lo que va a hacer. Porque el asunto es hundirme. Desacreditar, desacreditarme por completo como lo ha hecho. No, y lo hizo en julio. No, no, lo está intentando. En el mes tuyo, hermano. Mira aquí. No lo ha hecho, Julio, lo está intentando. Lo está intentando, pero bueno. Recuerda resolver las situaciones que tienes en la DGI. Diga para adelante, Ruki, para que usted vea. ¿Cómo pretende constituir otra empresa para facturar con esa deuda que tienes? Ella fue que hizo todo eso. Todo eso correo. Míralo aquí. A ella que le están mandando la notificación porque ella que tiene el correo registrado y la clave. Yo no puedo hacer nada. Y encima de eso, está mandando a desacreditarme o intentando hacerlo, mandando esto a la prensa. Existen periodistas que, asumiendo su buena fe, han dado esto como un hecho. Y le están dando incluso hasta un matiz político. Un presentador del show del mediodía que en un mes pagó 111 millones de pesos de ITEBI. No es el más importante de los presentadores. Te aseguro que tú seguro juras que estoy amedrentada, asustada y que le voy a dar para atrás todo. Maldito descaro. Una cosa que pudimos resolver entre tú y yo y por las buenas. A todo esto, a mí hasta me avergüenza porque es un asunto personal. Pero ya está llegando a algo de carácter en público. Hay comunicadores del Dicón. Yo en Dicón no soy comunicador. Para que estemos claros. Del Dicón. El tal caso de fulano de tal. Junto al equipo de fulano de tal que no encuentra cómo justificar lo que tiene Segumbi por ahí. Esa cuenta la creó ella. Oh, mi Dios. Nosotros conseguimos la IP. Ella misma la creó, esa cuenta. Para desacreditarme y difamar. Obsesión maldita le llamas. Siga, siga, rookie, siga. Mire aquí. Impiccionada. Miren este ladrón. Oiga bien, ¿eh? Miren este ladrón. Se echaba los bolsillos con su botella de nuestro dinero. Es preso que lo queremos. Difamación. Una difamación, Garrafal. Porque ahí nos dice que eso es parte de un salario. Eso no es parte de un salario. No es un relajo. No es de verdad. Esto no es parte de un salario. Es una declaración de Itevis. Errónea. Si hubiese sido yo que le vandalizo un vehículo a esa dama. Si hubiese sido yo que le armo este tipo de situaciones con todas esas pruebas. Aquí al canal viene una patrulla a buscarme y mandan un show. Pero como fue ella. Están presos y botan la llave. Yo estuviera preso hoy en la victoria. Pero como fue ella, yo he tenido que ir tres veces a la fiscalía. Óigame bien. La instrumentalización de este expediente está realizada y depositada en la fiscalía correspondiente. ¿Cuál fiscalía toca? ¿Cuál te toca? ¿Cuál te toca? ¿Cuál fiscalía te toca? La fiscalía que esté en la Rómulo Betancourt. La magistrada Fanny Martínez. La magistrada Noelia Tavares nos han dado seguimiento. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Nosotros hemos ido allá. Ella me dice, nosotros no podemos meter presa a esa dama. Hasta tanto un juez no determine. Ciertamente es así. Y estamos esperando que el juez termine para la judicialización del caso. Nuestro abogado está al pendiente de ello.